Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 22 de septiembre. La policía del régimen secuestró al joven nicaragüense exiliado en Costa Rica, Kevin Martínez Alemán, cuando regresó al país para visitar a sus familiares. Denunció Ticavisión, el medio de comunicación con el cual colaboraba en Costa Rica. Según la denuncia, Martínez fue detenido la tarde del miércoles en su casa en el municipio de Diriomo, en Granada, aunque la policía no ha confirmado ni negado la detención. El joven fue monaguillo del sacerdote encarcelado Manuel Salvador García y se exilió en Costa Rica el 31 de diciembre de 2022 luego de sufrir amenazas de la policía. Según Ticavisión, Martínez fue de visita a Nicaragua después que la policía le envió un mensaje diciéndole que podía volver al país. Daniel Ortega nombró a Orlando José Gómez Zamora como embajador de Nicaragua en Cuba, siendo el quinto funcionario en dos años en ocupar este puesto. La inestabilidad en este cargo empezó en noviembre del 2021 cuando Ortega cesó al argentino nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González, quien estuvo al frente de esa delegación desde 2007. Cabrera González fue reemplazado por Siddhartha Marín Arauz, que solo duró 11 días. Le siguió Reinaldo del Carmen Lacayo, que duró menos de un mes, Wilfredo Jerónimo Jarjín, que estuvo menos de cuatro meses, y Alejandro Solís Martínez, que se mantuvo por un año. Al menos 60 mujeres nicaragüenses murieron a causa de la violencia machista en lo que va de 2023 dentro del país o en el extranjero, informó este jueves la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 18 de las 60 mujeres fueron asesinadas en el extranjero, según el organismo que también recoge que la mayoría de los agresores eran parejas de las víctimas al momento de cometer el crimen. Nicaragua contabilizó en el 2022 un total de 67 muertes violentas de mujeres, 72 en 2021 y una cantidad similar en 2020, según esta organización. La actividad minera en el municipio de Rancho Grande, en Matagalpa, sigue en aumento ante el silencio de sus comunidades por el temor a represalias por parte del régimen sandinista. En 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Marena negó permisos de explotación a cielo abierto en esta zona, ante las masivas protestas de las comunidades que fueron apoyadas por el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, hoy condenado a 26 años de prisión después de negarse al exilio en febrero pasado. Además de Monseñor Álvarez, la mayoría de los líderes de aquellas manifestaciones salieron al exilio ante la persecución estatal, que arreció después de las protestas cívicas de 2018. El régimen sandinista otorgó en 2022 una concesión minera en una área de 43 kilómetros cuadrados en Rancho Grande a la empresa Desminic, subsidiaria de la canadiense Calibri Maining. En Confidencial.digital, lea el reportaje titulado La Soledad de Rancho Grande, Voracidad Minera, Campesinos Emigran y el Obispo Álvarez Preso, realizado por el medio de comunicación independiente Mosaico CSI. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la entrevista con el dirigente del movimiento campesino y excarcelado político Medardo Mairena, sobre su reciente viaje a Costa Rica para reorganizar a los campesinos que están en el exilio. También le preguntamos por qué no se reunió con la líder campesina Francisca Ramírez y sobre la unidad de los liderazgos en el exilio. Es que mira, yo creo que ese es un error, pensar que de la cárcel venís con la solución. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.